En las noches de mayo la luna brilla sobre el barrio Moruno de Santa Cruz Contemplando los patios de mi Sevilla, envidiosa de verlos con tanta luz Al revuelo de las pardas, castañuelas y cantares que se abrazan en el aire con jambines y azahares Miraditas que se cruzan como dando a comprender el lenguaje de los ojos En las cosas del querer Patio, Patio Bandera, la más linda cruz de mayo que en Sevilla se venera Patio Moro y Cristiano, antes a la florecía de la Alcázar y Sevillano Cuando en la noche de primavera te alegra el beso de un cantar Patio, Patio Bandera, solamente con la gloria se te puede comparar Una torre bonita como ella sola, con su capa torera muy bien bordada Y una hembra con pata de larga cola, que en su cuerpo parece que está vinta Un barquito por el río que parece una paloma Y en la plaza de la plaza de los toros, la giralda que se asura Madroñeras, cascabeles, seis caballos a la vez Patio, Patio Bandera, la más linda cruz de mayo que en Sevilla se venera Patio, Patio Moro y Cristiano, antes a la florecía de la Alcázar y Sevillano Cuando en la noche de primavera te alegra el beso de un cantar Patio, Patio Bandera, solamente con la gloria Patio, Patio, la gloria se te puede comparar Patio, Patio, la gloria se te puede comparar Muchas gracias